En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio entre los señores de Cristo, según San Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, Había un verdadero israelita, este no sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿Cómo me conoces? Jesús le respondió, Antes que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le dijo, Tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Tu palabra Señor es lámpara para mis pasos de luz en mi sendero. Bienvenidos, sean todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes sintonizan este canal, Semillita del Torito, canal de evangelización, canal e instrumento de Dios para dar a conocer la buena noticia, el Evangelio, que nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy con este equipito de Semillitas, quienes le llevan a ustedes en oraciones, quienes le piden adiós por cada uno de ustedes, por sus trabajos, por sus actividades en diferentes lugares, les saludamos con amor, con cariño desde acá, desde Venezuela, en este pueblito llamado Puerto Nuevo Estado Táchira, acompañado hoy de nuestro sobrino Anthony. Alganza la distancia de que me trae las redes sociales. De mi querida Rosa Amelia. Hola queridos hermanos, espero que todos se encuentren muy bien y bendecidos por el Señor y especialmente en este nuevo día que nos regala para escuchar su santa palabra. Y de mí, José Annei Delgado Toro, para dar inicio al Evangelio del día de hoy. Hoy tenemos dos partes, el Evangelio y la primera, la primera carta de San Juan. Así es. Ayer fue, Andrés vio a su hermano Pedro, venga que hemos visto, hemos encontrado al Mesías, bendito sea Dios. Oye Felipe, ve a Natanael, otros dicen que es Bartolomé, lo relacionan con Bartolomé, y le dicen, hemos encontrado, venga para que vea al Mesías. Pero hay algo en Natanael que puede estar sucediendo en nosotros. Sí. ¿De dónde me conocen? ¿Será que Jesús nos conoce? Porque el mundo de hoy anda como, Jesús no quiere saber nada de mí, por tanto yo no quiero saber nada de Jesús. Jesús no me conoce, Jesús no sabe lo que yo hago, Jesús no sabe ni se imagina lo que yo voy a hacer. Estamos equivocados. Totalmente equivocados. Y ve usted que cuando Jesús le habla a Natanael, lo reconoce automáticamente, pero le dice Natanael, crees porque te dije que te vi debajo de la higuera. Nosotros debemos creer firmemente en la palabra de Dios, queremos creer firmemente al Mesías, firmemente, sin dudarlo, saber que los ojos de Dios son mil veces más luminosos que el sol, y lo ve absolutamente todo. ¿Verdad que sí, Rosita? ¿De qué? ¿De sabiduría? No, sí, gracias. 23, 23, 23, 13 en adelante, ustedes lo leen, 23, 16 en adelante, 17 por ahí, donde el hombre, el castigo del hombre, el castigo de la mujer, adultera. Pero también le damos tarea al Salmo 129, ustedes lo comparten, ¿de dónde me conoce? Hay una canción que yo no me la sé. Tú me conoces desde cuando estoy... Sentado. Ajá, Salmo 129, hay parte de esa hermosa canción, ¿de dónde me conoce? El Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre, incluso desde antes nos conoce el Señor. Pero, venga, estamos haciendo la obra de Dios. Fíjense cómo Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, en la iglesia de la odisea, viene a decir, te conozco, miembros de la iglesia, comunidad en general, los conozco, conozco tus obras. Hoy nos viene a decir eso. Que no seamos como Natanael, ¿de dónde me conoce? El Señor nos conoce totalmente, totalmente. Pero debemos reflexionar en este pasaje bíblico de Apocalipsis. ¿Somos esto o somos aquello? ¿Qué somos? Porque el Señor nos quiere o así o asado. Pero así, no va para el baile, no, así no. Pero debemos partir de que, el Señor conoce nuestras obras, nuestros pensamientos, lo ve absolutamente todo. Es decir, que si usted en este momento está pensando cosas malvadas, reflexione en un momento y diga, el Señor me conoce y sabe lo que yo voy a hacer. Por tanto, no debo hacer esas cosas malas. Voy a ver qué es lo que el Señor quiere para hacerlo a su santa voluntad. Por eso el mundo hoy no cree que el Señor les conoce. ¿Por qué? Porque viven más en la oscuridad. Tristemente, tristemente, te conozco, hijo mío. Estás en un error. Quiero que cambie de vida. ¿No es eso lo que hemos venido compartiendo en estos días? Claro que sí, la conversión del interior. El interior de mí, de mí, no de mi vecino. Porque yo podría decir, sí, ese vecino tiene que cambiar de esto y aquello. Uy, mucho. Ajá, pero yo, ah no, yo no tengo nada que cambiar. Claro que sí, algo tengo que cambiar. Hagamos un chequeo, un escaneo, perdón, un escaneo. ¿Qué debo yo cambiar? Porque, atención, te conozco, te conozco, conozco tus obras y por ella vas a ser y voy a ser juzgado. Cada uno tendrá que entregar cuentas a Dios el día de juicio. Cada uno. Por eso nos viene a decir hoy, conozco tus obras y por tanto no debemos ser como Natanael. ¿De dónde me conoce? Tenemos que ser conscientes de que el Señor me conoce desde el principio. Claro que sí. Por tanto, debo rendirme a sus pies, ¿sí? Obedecer su palabra, humillarme ante él, doblegarme ante él, que es lo que la humanidad entera no. Gran parte de la humanidad de hoy no se quiere doblegar ante el Señor. Porque creen que ellos son autosuficientes y no necesitan de Dios. Que Dios no lo va a tomar en cuenta en toda maldad que hace. Que no. Escuchemos Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 en adelante. Conozco tus obras. No podemos negarnos. El Señor nos dice a ti, personalmente a ti, a mí personalmente me lo dice conozco tus obras. No lo dudes. Cuidado. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no frío o caliente voy a vomitarte de mi boca. Por eso la humanidad gran parte de ella está 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 haciendo lo que quiere. Pero no saben que el Señor dice en su palabra lo voy a vomitar de su boca porque están fríos totalmente fríos en la fe. Fríos fríos no quieren saber nada de Cristo. De leer la palabra de Dios no. Te conozco hijo hijo mío te conozco estamos corriendo con el riesgo de ser vomitado por Cristo. Ahora bien escuchen lo que viene porque hay gente realmente hay gente que se cree en autosuficiente pero ya tú piensas tú piensas y crees que el Señor no conoce tus pensamientos estamos equivocados el Señor lo conoce todo tú piensas soy rico soy rico no necesito de Dios cuidado de dónde me conoces cuidado soy rico tengo de todo tengo un garaje con tres cuatro y cinco carros estoy hecho un garaje con tres cuatro cinco motos estoy hecho una parcela una finca un nato estoy hecho tengo cinco mujeres estoy hecho tengo cinco maridos las mujeres estoy hecha como dice soy rico tengo de todo tengo de todo equivocado estamos siga nada me falta dice según nada me falta dicen tener todo lo material sí pero le falta lo más importante el amor de Dios en su corazón Cristo en su corazón la verdadera felicidad y por eso el Señor dice te conozco te conozco y que dice la persona lo tengo todo lo tiene todo sí realmente tiene a Cristo en tu corazón realmente que tiene a Dios el amor de tu vida en tu corazón lo tiene te falta verdad por eso oye cumple tus deseos pero no los deseos de Dios tristemente lo que dicen las escrituras siga y no te das cuenta de que eres un infeliz ay 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 te conozco eres un infeliz a pesar de que dices tenerlo todo eres un infeliz bárbaro bárbaro lesión del día de hoy para los que se creen autosuficientes que no necesitan de Dios por tanto de ir a misa eso no va conmigo de leer las sagradas escrituras no tengo tiempo para ella de ir a la oración menos de dejarme destruir unas cosas de Dios no eso no es para mí eso es para otros eres un infeliz eres un infeliz no lo digo yo lo dice las sagradas escrituras piensa que eres rico piensa que lo tiene todo pero déjeme decirle que el señor te conoce y te dice eres un y me dice un infeliz si porque porque nos estamos aferrando a lo material estamos abandonando lo más hermoso el que nos creó el que nos conoce sabe de nuestro sentimiento conoce nuestro interior por eso dice aquellos que se han aferrado a lo material o que se creen autosuficiente eres un infeliz ya ya siga digno de compasión hay que tener de compasión pobre claro pobre se da cuenta pobre espiritualmente serás rico material pero eres pobre pobre espiritualmente de que te va a servir de que te va a servir todo lo que tiene si cuando te mueras no vas a poder ni siquiera comprar nada nada absolutamente nada con lo que tiene antes de morir para ganar la herencia prometida la herencia celestial por eso eres pobre en la fe eres pobre de espíritu a pesar de que seas rico materialmente te conozco te conozco por eso siga ciego y desnudo ay la ñapa ciego claro ciego porque no quiere ver el esplendor glorioso del evangelio como dice como dice búscame lo mismo un momentico segunda de corintio 4.3 segunda de corintio 4.3 quienes son los que están ciegos de de espíritu de entendimiento de conocer el evangelio glorioso de nuestro señor jesucristo quienes y por que escuchenlo como lo dice san pablo segunda de corintio 4.3 y siguiente si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos dice san pablo si a pesar de la predicación que le damos si a pesar de de ese evangelio majestoso de nuestro señor jesucristo permanece oscuro siga la oscuridad es para los que se pierden uy no es fácil no es fácil y que es lo que está en juego en nuestra vida pues la alma la oscuridad es para los que se pierden para los que se pierden a pesar de que lo tengan todo si porque se van a perder escuchen se niegan a creer porque se niegan se niegan a creer no quieren creer que el señor nos conoce que el señor ve nuestros pasos que el señor está dentro de mi viendo desde lo más profundo de mi ser se niegan a creer porque vamos a ver por qué por qué por qué por qué por qué porque el dios de este mundo porque el dios de este mundo y ese dios está dios chiquitico porque es el demonio el dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento les ha cerrado por eso dice por eso dice lo último rosita ciego ciego y desnudo y desnudo ciego y desnudo porque el dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento de entendimiento ciego espiritualmente para que y no vean el resplandor del evangelio glorioso de cristo para que no vean para que no vean ese resplandor resplandor glorioso de nuestro señor de cristo por eso que hay muchas personas que no quieren saber nada de dios nada de la palabra divina nada porque el dios de este mundo le ha cegado el entendimiento bárbaro se han entretenido por cuanto hay en el mundo si se han dedicado lleno a eso pues si están perdiendo el alma el señor conoce las obras conoce los movimientos de cada uno de nosotros y nos creemos que rico y nos creemos que autosuficiente y somos unos que unos pobres infelices ciegos de entendimiento ciegos espiritualmente ciegos en la fe desnudos totalmente espiritualmente si desnudos y para que ustedes no salgan al mundo tan oscuro tan oscuro de hoy desnudo les damos las vestiduras de dios para que se la pongan busquenla allá anótenla busquen el lapicito y apunten efesio capítulo 6 versículo 10 al 18 que está ahí rosita las armaduras de quien las armaduras de dios efesios 6 10 al 18 para que no salgan desnudos al mundo ándale buscanlo buscanlo tienen tarea pero eso si no lo lean por leer sepan de que si salimos al mundo contaminado de hoy nos vamos a creer a un auto insuficiente autosuficiente nos vamos a creer que no necesitamos de dios pero para vencer a ese dios de este mundo que nos ha cegado según la biblia el entendimiento para que no veamos el resplandor glorioso del evangelio de cristo sepan lo que nos va a seguir llevando ciegos y desnudos pero como ya le dije san paulo dicen no anden no anden dejándose llevar por la corriente del mundo tomen sepan que se están enfrentando no a fuerzas humanas no a fuerzas humanas sino a espíritus del diablo si pero eso si fortalezcanse en el señor con todas sus armaduras y nos la dan nos la dan las armaduras la verdad la justicia el evangelio de la paz la fe la palabra de dios tomen la verdura la cintura el cinturón como la verdad por delante y ustedes lo siguen leyendo pónganselo y será que satanás va a sufrir ahora si salimos desnudos al mundo corremos con el riesgo de caer en esas acechanzas del demonio bien entonces decía apocalipsis ya leímos segunda de corintios 4.3 para los que se pierden el señor no quiere que ninguno se pierda el quiere que todos los hombres se salven todos y lleguen al conocimiento de la verdad cual es la verdad su palabra santificalo mediante la verdad tu palabra es verdad dice juan 17 17 por eso quiere que los hombres no se pierdan pero es que los hombres no quieren conocer la verdad los hombres no quieren leer las sagradas escrituras no tiene tiempo según ellos según el dios de este mundo los ha inculcado los ha hecho ciegos de entendimiento para que para que no lean las sagradas escrituras que tal si se les abre el entendimiento amarían la palabra de dios seguro a pesar de que dicen que son muy inteligentes si pero para las cosas del mundo sabiduría humana falta la sabiduría divina hay que tener una experiencia espiritual con dios para poder enamorarnos en la palabra de dios claro claro desnudo ciegos y desnudos siga rosa te aconsejo que me compres oro refinado entonces viene dice el señor te aconsejo que compres oro refinado y viene a hacer la comparación el trabajo de las industrias de la odisea trabajaban con oro trabajaban con esto hacían colirios para ellos para los ojos pero escuche lo que dice el señor te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico realmente espiritualmente no materialmente no materialmente hemos compartido mucho lo que dice la sagrada escritura la riqueza los bienes materiales no te dan la vida lo espiritual si te aconsejo que te aconsejo te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico para que te hagas rico en la fe espiritualmente ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez ajá por último pide pídeme un colirio colirio porque ellos trabajaban con el colirio para los ojos pídeme un colirio que es la palabra de Dios para iluminar lámpara tu palabra señor para mis pasos y luz en mi sendero ese es el colirio siga que te pondrás en los ojos para ver para ver quien no quiere que veamos el evangelio satanás no quiere siga yo reprendo y corrijo a los que amo vamos vamos anímate maravilloso anímate y conviértete otra vez anímate y conviértete eso es lo que el señor quiere no hagamos como natanel de donde me conoces ánimo 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 no vamos vamos anímate y conviértete anímate y convierte maravilloso dale mira que estoy a la puerta y llamo si uno escucha mi voz y me abre entraré en su casa y comeré con él y él conmigo al vencedor lo sentaré al vencedor dice el señor al que se deja poner colirios con la palabra de Dios colirio en los ojos y puede ver el evangelio al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono llegará a ser rico rico espiritualmente logrará lo maximito lo sentaré junto a mi trono en mi trono del mismo modo que yo después de vencer me senté junto a mi padre en su trono esa es la promesa para cada uno de nosotros pero debemos escudriñarnos debemos examinarnos el señor conoce todas nuestras obras no saquemos la excusa de no el señor no me conoce yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero por tanto no hay ningún problema cuidado infeliz ciego desnudo cuidado ahora bien bueno vamos a tocar el tántico de primera carta de Juan capítulo 3 versículo 11 maravilloso la carta de San Juan el amor que debe prevalecer de Dios en nosotros para nosotros poder amar de verdad de verdad a nuestro hermano de verdad esto es palabra de Dios y así mismo lo transmite dice San Juan de esa misma manera sin cambiarlo escúchenlo 11 primera carta de Juan 3 11 en adelante debemos amarnos unos a otros debemos amarnos ahí no dice debemos odiarnos debemos amarnos unos a otros pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo desde el inicio ¿por qué? porque Dios es amor ese es el mensaje Dios es amor la Biblia lo dice Dios es amor San Pablo lo repite Dios es amor búscalo y verás en el capítulo 4 versículo 8 primera de Juan Dios es amor Dios tanto amor Dios al mundo que entregó a su único hijo para que el que crea en él tenga vida eterna no se pierda ¿verdad? Juan 3 16 sigue no imitemos a Caín no imitemos a Caín conozco tu sobra Caín no agradó a Dios de hecho mató a su hermano no imitemos ¿qué estamos haciendo con el hermano? ¿lo estamos odiando? ¿no le hablamos? cuidado conozco tu sobra no eres una cosa ni eres la otra siga ¿qué era del maligno? y mató a su hermano es decir aquel que odia a su hermano aquel que no le habla al hermano aquel que se enoja con el hermano aquel que insulta a su hermano es del diablo así es clarito viene del maligno ¿y por qué lo mató? porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien ah conozco tu sobra unos hacen el bien otros hacen el mal lo del mal está claro ya está identificado viene del diablo lo del bien de Dios sigan no se extrañen hermanos si el mundo los odia pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida ahí nos vamos a identificar como hijos de Dios cuando amamos al hermano a pesar de que nos haya hecho lo que nos haya hecho sigan el que no ama está en un estado de muerte el que no ama está en un estado de muerte ¿por qué? porque viene del diablo y Dios es amor sigan el que odia a su hermano es un asesino si un asesino y no solamente el asesino es aquel que le quita la vida a una persona a su hermano con un arma no o con odiarlo ya nos nos convertimos en asesinos por tanto los asesinos escuchen y como saben ningún asesino tiene la vida eterna ninguno para nada viene del diablo cuidado conozco tus obras ahora bien dale Él Jesucristo entregó su vida por nosotros y en esto hemos conocido el amor ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos también debemos dar la vida por los hermanos presten atención a lo que viene si uno goza de riqueza si uno tiene riqueza posesión bien material en este mundo y cierra su corazón cuando ve a sus hermanos en apuros ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? oh amen de verdad dice no de palabra sino a la práctica tienes bendito sea Dios y ves a otro hermano pasando apuros y no le ayudas ¿de qué le sirve eso lo que tiene? no seas tontito estás perdiendo la bendición de Dios aprovecha aprovecha esa riqueza de la cual nos hablaba el apocalipsis aprovecha aprovecha a ser rico pero espiritualmente siga hijitos no amemos con puras palabras y de labios para afuera uy porque los hay si nosotros podemos estar ahí en ese grupo que amamos de pura palabra y de labios para afuera sino de verdad y con hechos de verdad y con hechos que se este si yo digo ser cristiano que se te note que se te note ahí está para poner práctica el evangelio en esto conoceremos que somos de la verdad y se tranquilizará nuestra conciencia ante él pues si nuestra conciencia nos reprocha pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que lo conoce todo amadísimos si nuestra conciencia no nos condena tenemos plena confianza en Dios entonces todo lo que pidamos nos lo concederá porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada finalmente debemos eso hacer lo que Dios manda y lo que Dios manda es que nos amemos uno a otro que amemos de verdad no solamente con puras palabras sino con hecho la invitación queda ahí queda ahí para ustedes y nosotros a poner en práctica el evangelio del día de hoy sin olvidar amados hermanos sin olvidar por un instante que el Señor nos conoce por tanto vamos poco a poco ir saliendo de la oscuridad para estar en la luz Rosita mensaje final lo vamos nos despedimos si que amemos de verdad de corazón no de palabras afuera sino con hecho con hecho es que podemos mostrar porque de esa manera es que podemos dar a conocer a los demás hermanos demostrando el amor cuando hacemos las obras obras buenas obras de caridad pues invitarles a que también desde allá ustedes tienen también personas alrededor que pueden demostrarle con hechos háganlo empezando con la familia desde ahí empieza desde ahí comienza cuando yo puedo hacer algo bien o con hechos con mi esposo con mis hijos con mis primos luego en mi trabajo mis compañeros de trabajo recuerden que a veces cuando se trabajan y hay muchas personas con diferentes carácteres y formas de pensar no se pueden llevar muy bien porque hay un un que se dice que no somos moneditas un refranes un monedita de oro para caerle a todo mundo porque este cuando hay muchas formas de pensar pues entonces no puede haber un acuerdo no puede haber una unión para llevar a cabo el trabajo que se hace pues de esta manera tenemos que empezar a hacer las obras de caridad amarnos una a los otros como Dios nos manda y demostrar el verdadero amor que Dios eso es lo que nos va a recompensar cuando lo hacemos por amor a Él invitarles a que se subcriban a nuestro canal Semillitas del Torito y que le den Anthony la campanita y así para que lleguen más y más videos ok y también invitarlo a que no se le olvide ayúdenos a ayudar a evangelizar y poder ayudar a las demás personas que Dios derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén